estamos grabando ahora sí no lo que les quería decir que esto es uno de los jugadores que me vienen pidiendo bastante mentira lo encontré en en 7 este es el compañero de cups tensa y chico tensa y chica esa no está muy muy bien ahí el nombre esto es night creo no sea dice la calidad no es la gran calidad creo que a ver para está en gran calidad pero bueno no se ve también esto es una locura una locura porque ya hemos reaccionado a cups y es el fraguer es el jugador que destaca pero acá vemos los jugadores que lo acompañan también y es como messi o sea messi es un gran jugador sería cups messi pero si no está acompañado de un javi ni está en un level low no pueden entonces tienen está bueno también ver un poquito de la calidad de los compañeros que tienen lo único malo que no lo voy a estar leyendo creo yo al chat me gusta leer el chat porque siempre saco alguna idea de que me pueden aportar pero en este caso no 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 lo no lo agregué al chat acá al lado esto es una esto es pm plena también un nivel bastante bastante bueno ya es un cierre de zona no es un vídeo corto largo perdón y eso me gusta porque el competitivo cuando hay un vídeo muy largo tipo de 20 minutos tema más no sé 10 minutos de luteo en cambio en este caso está la parte final ya ven que está la parte final ahí cuando van entrando quedan solamente 23 vivos acaba de matar uno de él y es un hud saben lo que me llamó la atención no lo he visto a la partida pero lo primero que me llamó la atención es el hud un hud rarísimo la primera vez que veo que tiene el cambio de armas al lado izquierdo y al lado derecho o sea lo que es el arma principal la dejó como viene de digamos de fábrica por así decirlo y puso abajo del de disparar el arma secundaria no tiene un botón bueno también tiene algunas cositas más raras tiene la parte de de agacharse este es un hud que siempre sabemos que es un poquito no difícil pero que deben estar bastante acostumbrado a la parte de agacharte o sea pararte apuntar agacharte tiene que tener bastante rápido el índice derecho pero te acostumbra y es buenísimo la mochila bastante raro usa mucho los índices si se fijan tiene muchas funciones en los índices tiene hasta la mochila en el índice izquierdo no le tapa mucha visión pero bueno el mapa para mí el mapa y le taparía un poquito de visión es verdad que lo tiene un poquito más claro mucha gente del competitivo estoy viendo que usa el mapa por encima del jugador al medio a mí no me gustan debe ser cómodo pero no me gusta visualmente para la gente que lo ve desde una stream porque como que estás tapando el personaje con el mapa eso no me gusta a mí pero ese mapa ahí tiene pinta que tapa bastante la visión no se mete la casilla tratando de ser tipo el primer jugador que va de no de scout pero como que va a tomar posición no sé si esto es una función de scout para mí el scout por lo que tengo entendido es el que va revisando digamos la zona pero ellos ya saben que hay gente al frente a ver si sería scout está haciendo más o menos esa función no sé cómo va coops por ahí tiene mucha más kills el que es el fragger pero por lo que veo él también está dando bastante bastante info de la posición de cómo entrar y es el que está haciendo de scout así que el que más tiene info porque está viendo obviamente lo que es el canal de él y sus redes va en realidad va a estar etiquetado en el título su canal así van a seguirlo como siempre digo la gente del competitivo fundamental apoyarlos porque es bastante difícil sacar vídeos para los canales primero que tienen que competir en algo súper grosso para que la gente le preste atención y del otro lado también que salgan partidas buenas y también un jugador que no es tan fragger no sé si es tan vistoso por ahí ahí está ahí lo tiene las partidas que saca cerrando zona a ver cuánto aguanta perfecto dos kills son tres nos queda uno tiene bastante lag obviamente usando no se suele ver tampoco tanto estas armas en este mapa m4 y vmp suele ver algún carcito para acá seguramente otro de los compañeros lo lleva todo el tiempo hablando de él ahí entraron de día zona muy bien porque no que volvió en realidad eso le tocó la zona a los compas muy buena convertir en la casa se fijó que a la derecha no tiene nadie no sé dónde son ellos y después tiene un hud bastante común digamos disparo a la izquierda apuntado a la derecha inclinaciones y el de recarga ahí tiene ahí el tema de las frags y de las curaciones las tiene ahí en el mismo del mismo lado vamos a ver cómo resuelve solamente quedan 10 ellos tienen a uno muerto eso también se usa mucho en el competitivo poner muy visible que eso lo podríamos poner bastante de nosotros porque es ay cómo se le movió de lado a lado de ese m4 fíjense una cosa fíjense una cosa las balas del m4 se queda sin balas hermanos tiene lobo mp sí con balas pero la m4 en eso ese es el movimiento que con este juego es súper recomendable pero este movimiento que va a ser ahora no es tan fácil de hacer ese movimiento mi hud no es por no es por andar digamos haciéndole propaganda mi hud pero mi hud yo creo que es el más fácil de todos para hacer ese movimiento tenés un dedo para cada uno de o sea al hacer ese movimiento ni siempre tenés todos los movimientos en dedos diferentes porque tengo el de agacharme y el de pararme el índice izquierdo tengo el de apuntar en el pulgar y tengo el de disparar en el en el índice derecho entonces todo ese movimiento lo hace súper fácil con rotación es muy fácil de hacer eso y se usa mucho en tercera persona yo recomiendo mucho mi hud pero nadie lo quiere usar recordemos que no hay mira asistida lo que decía yo del feed de eliminaciones lo ponen siempre en un lugar muy visible porque es fundamental saber qué equipo se fue eliminando dónde pueden avanzar y está bueno que lo pongamos igual eso yo no lo puse nunca no puede pegar igual me parece que está aburriado ese se quedó sin balas no esto me gusta esto me gusta que juegue con un mp con uno por cuatro 35 balas 35 70 100 balas le quedan de m4 ya sin balas está costando controlar bastante la por cuatro ups que va reventando confirma la kill es que está medio bugeado maldito boludo muy fuerte Vea, mira! No, no no, no se puede, se puede, estoy mirando. Hay uno de aquí y uno de arriba. Espera, no, el equipo resta. Si pero, ¿hay 5 zonas ahí? Si, ¿está fuera de zona arriba? Creo que la negativa le terminaba fuera de zona, me parece. Ah, ahí va a subir. Uy, qué bien que le hizo. No le terminaba fuera de zona, se calló en realidad. No lo estaba viendo ahí. Ahí va. No tengo muchos 5s para ver. Se puso tenso. No, él lo habían matado al principio. Che, muy buena partida. La verdad que me gustó bastante. Ver sobre todo el otro lado, ¿no? El lado de alguien que hace más de support. Y hace más de... Hizo mucho de support en la parte final y también hizo de scout. Y creo que era el IGL, me parece. Y está bueno ver como la otra parte, ¿no? No solamente ver al Frager, al que hace kills, el que hace los movimientos interesantes, sino también ver un poquito al que da apoyo. Que gracias a esta gente, el Frager se puede lucir y hacer las kills. Obviamente, gente super habilidosa. Todos. Y nada, las redes sociales obviamente van a estar acá. Abrazo.